Nosotros hace dos años y cinco meses venimos luchando por la libertad y absolución de Victoria intentando demostrar la inocencia de Victoria ya que se fue a vivir con Lovera solamente 29 días y en esos 29 días le alcanzó, le bastó y le sobró tiempo para destrozar la vida de Victoria la de mi familia y asesinar a Selene pedimos justicia y libertad para Victoria Vamos a proceder a tomar las declaraciones Pueden pasar los dos imputados a ese y Lovera vamos a cumplir con una cuestión normal Señoría, tiene una cuestión por más... Mientes, ustedes ya acá no... No, no está bien, no estoy muy capaz de... Tú me siento Lovera, vamos a proceder con las invitaciones Con que seas por... ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en el país? ¿Cuánto tiempo vivieron ahí en el país? 28 días Dijiste, dijo usted también que... En el camino se dio cuenta como que ella estuviera desmayada, que no se movió... Que entraste a desesperar ¿Por qué no fuiste directamente al hospital en mi casa? Estaba bloqueada, yo no me sentía bien fuerte Porque esos últimos días ya no reaccionaba más... Era como que todo lo que hacía era muy distinto nada más... No me sentía yo... Pero cocinabas... Te bañabas a tu hija, te bañabas... Pero eso fue antes... No lo sabía antes... Pero vos decís que en esos días no... Que él me dio de tomar porque no era normal... Que yo esté así... Jamás en mi vida me pasó algo así... Decir que tu nena no estaba bien... Que te llamó la atención como estaba... No hubieras bajado a la ruenicia... No hubieras bajado a la ruenicia... El ruenicero estaba... Te podía llevar ya ahí... Hubieras pedido no me voy a bajar... Porque voy ya con vos... No reaccioné en ese momento, señora... No... No sé lo que me pasó... No me he reaccionado... Él... Él dijo, bajaste, me bajé... Lo único que hice fue... Llevar a la cárcel... No sabía qué hacer... No sabía nada... No sabía cómo moverme... Él dijo, qué... No sé... ¿Cuántas así, digamos... Mordeduras tenía... O rayones, no sé... Lo que permitía creer que la mordedura eran dos marquitas... Así... Dos marquitas... Y después como... Como... No sé cómo explicar... Pero... Como que la piel... Así como infectada... Abrió un permiso... Así como esto... Pero sin cascarita... Como con una... Como una piel quemada... Una piel de... Lastimada... Así... Infectada... Inflamada... Eso... ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió eso? 27... 27... Nos... U quince... ¡Gracias!